Saludo muy especial a todos los lectores de Quineque.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un recuento de las noticias más importantes de este 23 de noviembre. Este viernes se realizó el primer encuentro entre primeras damas y caballeros y en él participó María Juliana Ruiz de Duque, primera dama de la nación y presentó el programa Sacúdete, que creará mil centros para la promoción de salud, tecnología, educación, todo ello en base a la economía naranja. Maluma aprovechó sus redes sociales para poner fin a rumor sobre un posible retiro del mundo musical. Sergio Ramos, capitán de Real Madrid, fue acusado de haber incumplido dos reglas antidopaje. Más información en nuestro portal. La Procuraduría General le solicitó a la JET que rechace la solicitud de sometimiento hecha por Alberto Santofimio, involucrado en el asesinato de Luis Carlos Galán. Para conocer esta y otras noticias visite nuestro portal Quineque.com Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Quineque. Quineque.com, el placer de saber, ver y oír más. Quineque.com 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 Gracias.